¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo no creo en políticos Todos mienten, todos quieren el poder Te quieren chupar la sangre como vampiros Yo no quiero ser como vos Yo no quiero ser como vos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Te digo que no, no reflexionarán Los líderes de este mundo no cambiarán Suicina, la hermandad y la magia, la suerte nos da Mientras nosotros nos atrapamos como ahora No nos va a servir la paciencia y no bendiencia Ahora se acasen si matas a presidencia Unidos, hermanos, unidos Vamos a derrotar a los vampiros No soy el primero ni el último que lo digo Y se pasa el tiempo así que no sigas dormido Dormido No sigas dormido Dormido No sigas dormido Así que te gusta el poder Vos sos un rasgo Tu carrera política está Tomando el lujo adecuado Tus caras de gobernar Son como el cáncer Cuando nunca vas a dominar Quieres tener los desclavos Políticos Tu vas a creer ¡No, no, no, no! 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 No, 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 no ¡No justice, no peace! 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 ¡No!